hola y muy buenas a todos en este vídeo les quiero mostrar un programa que es muy bueno para simular procesos de producción como pueden ver en esta en estas imágenes es se llama vr el cual es gratuito para la educación como pueden ver podemos encontrar robots ya modelados ahora lo veremos como puedes ver se puede hacer una producción de una empresa la cual puede ser para crear por ejemplo circuitos de electrónica o realizar cualquier proceso de automatización como puedes ver aquí montaje de autos de coches se puede hacer una infinidad de simulaciones de procesos de producción de trabajo para descargar el programa de v rep nos vamos a ir a la página ustedes escriben v rep en el navegador y entran a la página oficial pueden ver si voy un poco más atrás yo he buscado v rep y me sale esto damos clic nos vamos a descargas aquí vamos a tener varias versiones de v rep en las cuales son algunas de pago nosotros nos vamos a ir aquí donde pone pro edu vamos clic dependiendo a qué sistema operativo son los tengan ustedes si es de windows pues tendrán que instalar el programa si es de mac basta con descargar el archivo y si se ingresa rápidamente al programa en linux pues no sé el que tenga linux sabrá cómo instalar este programa nunca lo he hecho yo pero bueno que sepan que también hay para linux ok entonces una vez que dan clic ahí se les va a descargar un archivo como pueden ver aquí ok este archivo pues se va a descargar yo lo voy a cancelar porque hasta ahí ya lo tengo seguramente lo van a encontrar en descargas y una vez que que tengan descargado pues dan clic a la carpeta que se les va a descargar damos clic aquí en el programa como pueden ver este que tiene este icono bastante raro por lo que pone esto pero bueno una lagartija en fin vamos clic en el programa y nos va a abrir la el programa ok se me ha abierto muy grande y lo vea y pues nada aquí tenemos el programa una vez abierto van a tener esta disposición de todas las ventanas como pueden ver aquí y en este en esta parte donde pone model browser pues vamos a encontrar modelos de todo tipo como puedes ver de componentes ok como puedes ver aquí un vaso de nature árboles montañas y ítems de oficina un portátil personas puedes ver aquí ok de hecho esto puede ser por ejemplo las personas que trabajan en una empresa se puede simular esto este programa es muy guay porque por ejemplo tú puedes poner a una persona aquí y si tú le das play pues la persona va a caminar aquí puedes aumentar y rebajar la velocidad ok entonces aquí es para aquí te vas a nos va a servir para ampliar el campo de la interfaz como puedes ver si aumentamos más velocidad pues esto va a ir caminando más rápido ok y así podremos y voy a apreciar control z para volver atrás vengo aquí bueno no me deja ok habrá que poner pausa vale aquí pues con este nos va vamos a poder mover el plano y aquí pues girar a lo que queramos ok el zoom lo hacemos con esto y esto podemos mover el plano a la así ok bueno continuamos viendo que más cosas nos trae este vrep aquí podemos ver que hay ejemplos también como puedes ver aquí y los que realmente a mí me interesan o los que más me me han llamado la atención aparte de estos modelos que que vas a ver aquí ok aparte de esto es lo que que hay de todo desea les les digo los que más a mí me interesan son estas las de las robots como pueden ver aquí tenemos varias varios robots de todo tipo incluso robots cuca que se usan bastante en las empresas como puedes ver aquí este robot el que tenemos aquí es este mismo ok vas arrastrando lo pones ok aquí pues este es como una consola la cual te permite manipular pero esto lo vamos a bueno eso lo vamos a cerrar de momento si ahora mismo ponemos play esto ya va a ser algo ok como puedes ver aquí hace movimientos está este alacrán o como se llame vamos a dar pausa y aquí pues vamos a encontrar todo lo que hace funcionar aquí puedes ver las manos que esto lo vamos a aprender en los tutoriales que voy a hacer como puedes ver aquí y aquí se va a encontrar en el lenguaje de programación puedes ver aquí que es este es el archivo este programa usa peito como puedes ver aquí es el lenguaje de programación para que realice esas acciones que acabamos de ver de movimientos ok entonces este para hacer para manipular este de aquí pues vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir un poquito aquí y vamos a enfocar más o menos ahí se nos trae un poco más aquí el plano ok entonces esto manipulamos de esta forma ok aquí si le damos play nosotros podremos manipular todo como puedes ver hay giros que podemos realizar rotaciones ok y pues nada eso también se se puede modificar el tenemos el lenguaje de programación todas las piezas que conforman ok y así tenemos una infinidad de cosas para poder realizar en este programa puedes traer aquí y simular bueno me voy a traer de hecho esto aquí un poco y esto voy a traer aquí puedes traer lo que quieras por ejemplo mira aquí tenemos un gato bueno voy a poner esto porque antes que se me vaya incluso un drone que de hecho esto es muy interesante porque puedes unir este VR con MATLAB y puedes hacer controlador PID y todo o sea este programa está genial a mi me encanta porque puedes realizar cualquier programación o de todo tipo de de cosas como puedes ver aquí me voy a inclinar un poco más el plano aquí y esto aquí si le damos play esto va a empezar a funcionar si te das cuenta este está empezando a caminar este no sé muy bien que hace habría que investigarlo si lo tienen pues vayan a probar a ver qué hace ok y pues nada este vídeo básicamente consiste en demostrar todo el potencial que tiene este programa seguidamente en posteriores vídeos voy a publicar tutoriales de cómo crear componentes ok como programarlas hacer que cumplan diferentes tareas y pues nada gracias por su atención suscríbanse cada vez este canal va creciendo voy a hacer cosas más interesantes en cuanto a educación y tecnología ok y pues nada nos vemos en otro vídeo denle like comentar cualquier duda que tenga curiosidad ok estoy a su disposición nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau